El exmandatario Pérez Molina asegura que su salida de la presidencia se debió a presiones realizadas por la CICIG y por la Embajada de Estados Unidos, dijo. El 2015 quedará marcado en la historia del país. Más de 20.000 guatemaltecos unidos en la Plaza de la Constitución pidiendo la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti sindicados en casos de corrupción. Primero renunció Roxana Valdetti, mientras que el 3 de septiembre del 2015 Otto Pérez Molina dimitió a la presidencia de Guatemala. Hoy el exfuncionario asegura que recibió presiones por parte de la Embajada de Estados Unidos y la CICIG para abandonar la investidura. Bueno, mire, eso fue lo que hemos dicho nosotros. Hay muchos intereses detrás de esto. Yo creo que más que para renunciar al cargo es para todas las situaciones que se han vivido en el país. Es de recordar que la CICIG ha contribuido con las investigaciones que han llevado a la cárcel a exfuncionarios. Yo en su momento sí aclaré, ¿no?, de las presiones que hubo para que estuviera la CICIG, las presiones de Estados Unidos. Buscamos la versión de la CICIG y su vocero Diego Álvarez argumentó que sobre el tema él y el comisionado Iván Velásquez no se pronunciarían. Telediario Información Actual